Oye, ¿alguien sabe si hay una operación real de aumento de pene, chicos? Sí, seguro, bro. Yo he visto... No, no hay, no hay. Yo lo busqué y no hay. O sea, me refiero, no para mí. Yo siempre he entendido que el pene es muy difícil que hacerlo crecer o algo así, pero habiendo tanto dinero en el mundo y tantos locos, 100% tiene que haber algo que si quieres tener un pion de 30 centímetros, puedes... O sea, tiene que haber algo. Algo que solo se van los millonarios y se ponen una p***a súper grande. Una cosa, una cosa, una cosa. En plan, ¿para un hombre crees que hay mayor complejo y una tía te diga, no es muy grande, pero a mí me satisface? Es una locura, es una locura. Claro, no es tanto complejo. Es peor que te digan, ¿me la has metido? Claro, si por lo menos te dicen que le satisface, mira. Peor que te digan... El me la has metido tiene que ser trágico, ¿eh? O sea, tiene que ser trágico. O sea, a nivel de depresión, ¿eh? No, no, más corto, más corto, rollo. ¿Ya? ¿Ya? No es muy gracioso, pero a mí me satisface. La has metido ya. Yo... Stimmy, 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 Stimmy. Me gusta Stimmy, me gusta Stimmy. Me gusta Stimmy, me gusta Stimmy. A ver, os comento cómo es Stimmy. Los edificios tienen colores, ¿vale? Stimmy me recuerda como a un ano, ¿no? Ahora, en serio, que hay que escuchar a Peter. ¿Cuál es la...? Aquí se organizan por rojo, morado. Yo os explico la strat del top 150 de Europa, ¿vale? Que he estado siguiéndolo bastante en directo. Ah, no, que soy yo. Bueno, vamos a ello. Esta ZZ ya no cambia de tema. No cambia. Eh, voy azul. No, voy verde. Eh, voy a morado, voy a morado. Landeo en morado. Tengo una escala silenciada ya. Agus, pues mira, aquí a este tío, Agus. A este tío que me está cayendo aquí, Agus. Sí, lleva 29 ahí. Hay uno casi muerto ahí. Le queda uno de vida a ese pago, Vicente. Está muerto, está muerto. Wow, baby. Muy bien. Baby. He matado a uno. Tengo una famas para quien la quiera. Podéis con todo, chicos, va. La famas no la quiere absolutamente nadie. Una famas, tío. ¿Quién calea una famas? Tengo otro aquí al lado, chicos. O sea, famas. Lo encuentro. A ver. Madre mía, Pitro. Juego como tú, 100%, eh. No van coña. Chavales, sí, eh, estoy haciendo, bueno, lo que viene ha sido ser una incursión al barquete, ¿vale? Os explico. Ah, que sí que hay tía de laca a la guarrilla. Qué buena idea, tío. No esperes a nadie, bro. Al final, el que es pillo es pillo y el que no es pillo no es pillo. Es que eso no se expresa a nadie, bro. Bueno, aquí tenemos un pilluelo. El que es pillo es pilluelo, el que no es pilluelo es pillolete. ¿Se ha pasado alguna partida de abrir 10 cofres y que no haya escudo nunca? Sí, me ha pasado en 33 partidas, lo tengo contado aquí. Sí, sí, no hay mucho escudo, la verdad. Oxina, Botulini, lo hizo CR7 y los actores no. Dura dos años. Bueno, he abierto un cofre, Spaz Morada, he abierto otras famas legendarias, la verdad. ¿Cómo que lo hizo CR7? CR7 se ha muerto la polla. Qué bien, qué alegría, qué buen cofre. CR7 se metió todo el marido. CR7 se puso paella. A ver, yo sé que CR7 se hizo la láser en la cara. Tengo un colega que se llama Quinito, que se lo ha hecho también, que no tiene bigote, llevarte por vida. ¿En serio? ¿Tiene la miedo de arrepentirse? Qué locura. No, tiene la cara que parece… Pero siempre te acaba saliendo pelo, eh. Yo me he hecho 55 sesiones de láser y siempre te acaba saliendo pelo. Es un lago mono, bro, claro, claro. Pero es muy mono. Gracias. Vale, la madre. Te tienes la espalda de un pecho lobo. Canelita, ¿cómo vas por allí? Yo, si venís aquí podéis observar que he hecho un ejemplo de luteo, la verdad. No he dejado ni las sobras. Pero sí que dicen que Messi tiene la p*** enorme, eh. Que cuando se la ven en el vestuario dicen… Mi gato se cree en Michael Fell, ese. No es coña. ¿Sí? ¿Lo de Messi es el rumor o es real? No, lo de Messi es real. Yo tengo un amigo que lo comprobó y todo. El mejor de la historia y con un pollón. En fin, el reparto. En fin, el reparto, literal. Y a mí… Y a mí que me dieron. Pelo en el cuello y por mí. Pero que se haga Messi un top 150 duro, pataón, bien te digo. Chicos, yo me movería, eh, chaval, si no os importa. Mira ese, mira ese. ¿Tienes alguno por ahí? Está muy tocado, un tiro. Ah, míralo, míralo, vale, dale. Oye, ¿por qué se ha marcado a ese tío? Eh, aquí, 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 chavales. Eh, 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 eh. ¿Puedes estirarme con este helicóptero en el PVP que me pidáis? Bueno, señores, espero que disfrutéis de los vuelos con Aerolíneas a Gustavo, el Gustavete. Eh, básicamente tenemos un planning bastante top. Vamos a pasar primero por la nueva agencia, ¿vale? Un lugar donde vuelan guanas. La agencia de tu. Pro. Buen peinado, eh. Me gusta el peinado que me llevas. Nada, hombre, yo soy helicóptero. ¡Gente aquí, gente aquí, gente aquí! Vale, 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 vale. Señores, un poco de lado, por favor. ¡Veintisiete, veintisiete, veintisiete! ¡Darle caña! ¡Fraqueado! Ahí lo tenéis, lo tenéis. ¡Veintiocho! ¡He reventado del pie! ¡Bajaros, bajaros ya, porque si no muerto y destrucción masiva! ¡110, muerto aquí uno con el sniper! ¡Espera! ¡Esplosiona! 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 ¡No entiendo nada! Lo tengo aquí al pavo, me está viniendo. ¡Ayuda, ayuda! Lo tengo aquí, lleva a tienda, no tapas. Voy con Maus, voy con Maus. Lo siento mucho, por favor, reportadme. ¡Conmigo, conmigo! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Soy uno de los peores compañeros de la historia. Lo lamento mucho, de verdad. Pito disculpen. ¡Lo lamento! ¡Mi tarjeta! ¡Me estoy estando midón! ¡Me estoy estando midón! ¡Muy bien, muy bien, David! ¡Estoy viendo muy bien, eh! ¡Mucho avance con el reatón! ¡Gracias, brother! ¡Me estoy estando midón! ¡Como le des, me corro! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Buenísimas, chavares, coño! Pues sí que parece que confirman en el chat que CR7 se puso el líquido este y que aumentó su pilla 2,5 centímetros de grosor. Que al final dicen que el grosor es más importante que la longitud. ¡Cuidado! Eso dicen, eso dicen, sí. La verdad que yo me sentía muy cómodo con una p*** sacada de ventre. Dicen que con 12 centímetros vas muy bien. ¿Subir aquí? Dime que con uno de grosor. No puedo subir ahí porque es un coche... Arriba, arriba, Tito, arriba. El que sube este vídeo con la monetización de YouTube. ¡Yo! ¡Yo! La tarjeta de Agustín, ¿qué la pilla? ¿La pillo yo? ¿La pillas tú? ¿Quién la pillas? Yo que solo hablo de pollas. La tarjeta de Agustín, pues yo que sé si... Yo estoy completamente callado, haciendo cara de poker face, mirando la pantalla, flipando. Pero flipando en colores. Oye, vaya lootazo, ¿eh? ¿Colega? Sí, sí, un buen loot, la verdad. ¡Qué gracias, Vicente! Gracias. Vale, vamos. ¿Te animo a Magus? ¿Te animo a Magus? Acabo de ver, es un ladrón que está robando y echándole en cara a un chaval que no puede hacer nada que le está robando y luego cuando otro ladrón le roba. ¿Se queja, Vicente? ¿Eso es lo que yo acabo de ver? Eso es lo que tú acabas de ver, pero literalmente. Me flamea y no viene a ayudarte. Yo al menos te robo, sí, como Hacienda. Te robo, pero coño, te ayuda. Bueno, tampoco ayuda mucho. ¿Eh, vamos aquí? Este vídeo, el que os suba yo. ¿Qué es este vídeo, tío? ¿Hablamos de la política de Trump y tal o no entramos ya para el final de la partida? Yo... Aparte, como también no tiene el ojo del huracán, ¿no? En plan, como no está la televisión así, pero atenta. Chavales, mi loot es esto, ¿vale? Voy directo al agua, troleado. ¿Vamos, eh, gente? Aquí, aquí, agencia, agencia. Miramos, miramos agencia. Tengo una pichara gris y un traje de chaqueta. O sea, elegante, pero poco... Mato a alguien, mato a alguien, te doy loot. Hay pasos, eh, chicos, confirma. No, es un motociclete. Pero poco letal, ¿eh? Vídeo, high ground, vídeo, high ground. No para de matar dos, si son corones. No para. Eh, chavales, muy tocado, va. ¿Tienes loot ahí, ese tío? Muy tocado. No tengo nada, no tengo nada yo para volar. Si no hay ni Peter aquí... Sí, 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 bro, ahí está, ahí está. Sacáis suicidas. Hostia, ¿qué pasa? No, pero escanea, tío, escanea. Va, ustedes loot aquí, eh, por si quieres. No estoy acostumbrada a toda la técnica del escape. Nunca he visto esto tan vacío, eh, Peter. Sí, bro, ¿has flipado? Ahí te la araña y todo. He visto ahí una arañita, la araña Bartasar. Qué locura la bóveda. Pero dónde es la bóveda, no hay nada, ¿no? La bóveda, por favor. Sí, dos coches, no, mejor. A ver, que está seca, ¿no? Mírate en la bóveda, bro, es la bóveda. Pero mira esto, mira esto, mira esto. Es la brómeda. Mírate, mira esto. Es la brómeda, ¿verdad? Se han llevado hasta los cuadros, tío. Con los bloques de mía, chaval. Hostia, qué locura, tío. No han dejado ni la decoración. Qué locura, tío. Mi bro realmente necesitaba cinco de metal, eh. Brog need it. Son botardos, ¿no? No lo sé, bro, no lo sé. Coño. I'm coming. Cuidado, guarda, son buenos. Vale, uno muerto. No, esto se enojo aquí. Muerto, uno. Tenemos gente aquí enfrente. Muerto, otro. Yo maté, yo maté. Otro muerto. ¡Esto! Era en una squad un poco rara, eh, chicos. No voy a juzgarles, pero muy raros. Oye, ¿algún lanzamiento los puedo encontrar yo? Jocadísimo, cuidado. Totalmente muerto. Locura. Otro, otro enfrente. Nada, los bots. Matadlos, aniquiladlos. Eliquiladlo. Es dar vueltas por aquí cuando vea que la vida de alguien de vosotros. ¡Rebutad, rebutad, rebutad! ¡Agencia, agencia, agencia, agencia! ¡Agencia, agencia, agencia! ¡Agencia, a rebutad, es verdad! ¡Me suma, me suma, me suma, me suma! ¡Vincente! Mira, mira, mira. Mira, disculpas. Un helicóptero viniendo, chavales. Cuidado, pillar el high ground. Pillar el high ground. Son buenos, eh. Son buenos, son buenos, son buenos. ¡Buen muerto! Uno, dos buenos. ¡Alfredo, Alfredo muerto! ¡Otro muy tocado, otro muy tocado! Vicente, te están motivando, eh. Chavales, conmigo, conmigo. Están muy tocados. Estamos llegando por vía aérea. Uno, otro muerto, dos muertos, dos muertos. ¡Oye, me pusieron, me pusieron, me pusieron! ¡Commigo! ¡Commigo! ¡Muy tocado, muy tocado, muy tocado, chavales! ¡Muy, muy tocado! ¡Mata de la pospa, muy tocado! ¡El teatómico, el teatómico, el teatómico! ¡Muy tocado, chicos! ¿Le está pasando algo a Baisers? Estoy haciendo incumplida, estoy haciendo incumplida. Te salvo, estás bien, estás bien. He matado a dos, están rebuteando, chavales, en los cubos, 100%. He matado a dos buenos. Están los cubos rebuteando, chicos, 100%. Mira, mira, mira. Aquí, aquí, aquí. Se está tomando un bidón. Muerto, venga, fuera. Buenísima. Buena. Y faltan otros, 100%. Buenísima. A ver, no tiene novia, obviamente. Ha tocado tres, se está destruida. Muy mal todo. Vale, eso. Aquí entro, aquí entro, aquí entro. Mira los que hay aquí. ¡Buena, chicos! ¡Esta, ma! ¡Esa es! Este es el vídeo de Vicente, ¿no? Pues venga, Vicente, ven que te voy a mejorar la vida. Quiero cambiar mi loot por el tuyo. ¿Cómo? Mira, mira, mira. Yo te voy a dar todo esto y todo tu loot, ¿vale? Vale, tú vas a soltar todo tu loot aquí. Y yo lo voy a soltar aquí. No reacciono, no reacciono, no reacciono. Vale, ya lo tienes aquí todo. Tres, dos, uno. ¡Dios! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, qué rata! Es que es muy gracioso. Es muy gracioso, ¿eh? ¡Escameado! ¡Escameo al Scammer, chicos! Nuevo contenido en el canal de YouTube. ¡Viva la Pixie! Vale, pero una pregunta, una pregunta. Gref, ¿dónde está tu otro AR, bro? Dejo un vidrón aquí. No, no, es que yo he pillado... He cambiado la escopeta por el... Por la Atomic. Yo quiero tener el equipo de la Gypsy King en la... Te dejo aquí en la AR, bro. Ahí lo tienes. Pero qué caradura eres, tío. Toma, toma, te lo doy, cabrón. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Sí! Me lo asimilante para el click. Pero, la verdad, no... ¿Volamos? ¿No vamos? Qué pedazo de loot le he dado, Vicente, eh. Qué pedazo de loot. Muy buen loot, eh. Me ha gustado muchísimo, tío. Muchas gracias. Chavales, tengo un enemigo aquí, eh. Chicos, juntaros, Pete. Júntate con nosotros. Estoy muerto, eh, chavales. Estoy muerto. Estoy muerto, no es coña. Estoy completamente muerto. Sí, 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 sí. Está muy muerto, está muy muerto. Es el mejor escuadrón de la lobby. Es una escuadrón de pit. Es una escuadrón de pit. Está muy muerto. Ayuda ya, ayuda ya. Está moltísimo. Escuadrón pit. Está moltísimo, eh. 250 de Europa. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda ya, ayuda ya. Hostia. Estoy prácticamente muerto, eh, señores. Sí. Muy muertos. Sí, que sí. Creo que me puedo morir, eh. Te puedes morir, de verdad. Vamos, ahí. Me puedo morir, me puedo morir. Me muero, me muero. No, no, me muero, eh. 100%. Montaros, montaros ya, montaros ya, montaros ya. Vamos. Estamos llegando, estamos llegando, brother. Estos finos, he matado a uno. He matado a uno, soy buenísimo. Buenísimo, buenísimo, niño. Somos literalmente E.T. Estos jugando. Estos jugando, Rafael. Estos jugando, estosióname. Estos jugando, estosióname la que me vuelva. A ver, dónde están los últimos. Se están yendo, se están yendo, chavales. No se pueden ir. Subir, subir, subir. Otros en el coche. No se pueden ir los últimos. Se están yendo a toda velocidad. Quedan tres, chicos. Nos quedan dos, chicos. Ahí están. Este es a punto de morir, este es a punto de morir, de verdad. Estamos corrando otro día, boludo. Señores, cuidado. Nosotros leemos la partida, por favor. Hoy que fina el último. Señores. Sí, sí. Increíble. Sí, sí, chicos. A ver, a ver. Ampeter 13 kills, Vicente 11. Increíble, siempre por encima. Al final, GTA 6. Esta gameplay. Escribete. Ahora, que no. Vamos a entrar. Vamos a entrar. No.